Agradezco al secretario de Educación, Ignacio Albizar, que me tome la llamada. Secretario, te pregunto, a esta hora hay actividades en los turnos vespertinos de las escuelas que no tuvieron actividad esta mañana debido a la fuga? Mi estimado Juan Carlos, te informo, fíjate que no hay actividad. Tenemos 95 escuelas suspendidas, de las cuales 79 son de turno matutino, 14 son de turno despertino, 2 son de escuelas nocturnas para un total de 20,849 alumnos. No hay clases en todo el día, mi estimado Juan Carlos, por seguridad, evitando riesgos. Todavía existían algunos gases tóxicos y decidimos no tomar ningún tipo de riesgo. De tal manera que no hay actividad en este día. Mañana todo el mundo a clases, mi estimado Juan Carlos. Ese es el punto y esa es la noticia. Papás, corran la voz. No hay clases esta tarde, pero mañana en todas estas escuelas, más de 90 en todas estas escuelas, mañana desde temprano, se reanudan las clases. No se vale hacer puente patrio, secretario. Por supuesto que no, mi querido Juan Carlos. Todo el mundo a clases, afortunadamente no hay nada que lamentar. Estamos en paz, estamos tranquilos, todo el mundo contento, pero mañana todo el mundo a clases. No hay ningún puente, no hay nada. Tenemos que reiniciar clases con los 20,849 alumnos que hoy no pudieron tener sus clases normalmente. Al secretario del Estado, Ignacio Albizar, le agradezco la llamada, secretario. Me da gusto saludarte. Buena tarde. Al contrario, Juan Carlos, te lo agradezco yo. Muy buena tarde, amigo.